En este video tutorial se va a explicar cómo hacer una videollamada por Google Meet. El primer paso es acceder al Google Chrome, al navegador y acceder a nuestra cuenta de correo. Fíjense que yo aquí voy a ir a Gmail y ya accedo a mi cuenta de correo porque bueno, ya estaba lo guiado desde antes. Si no, tienen que acceder y les dejo un enlace después o otro video que explica cómo hacer para acceder a nuestra cuenta de correo. Una vez que están aquí, pueden y tienen varias formas de crear una reunión de Google Meet. Una de ellas y la más sencilla es crear aquí a la izquierda donde dice nueva reunión. Presionan aquí, van a poner empezar ahora y ahora van a acceder a lo que sería la pantalla digamos o el entorno de Google Meet. Fíjense que bueno, ahora me están viendo en este momento. Tengo aquí abajo el micrófono activo y lo que sería el, esto sería el botón de salir de la llamada y esto sería la cámara. Ven, si yo presiono este botón queda la E, o sea mi, digamos la foto de perfil que yo tengo en mi cuenta. Y si presiono este botón estoy cancelando el micrófono. Tengo el micrófono desactivado. Bien, pero qué hay que hacer ahora o qué tenemos que hacer en este momento. Compartir, ven aquí a la izquierda que dice detalles de la reunión, compartir este link, ven, hay que copiar esta información para que otras personas se unan a esta videollamada. Por lo tanto lo que se recomienda es, porque por ser el medio más útil hoy en día, acceder al WhatsApp web. Así que fíjense que aquí voy a acceder al WhatsApp web, escribo ahí arriba en la barra de direcciones, creando una nueva pestaña, el WhatsApp web. Y aquí, bueno, como yo ya tengo el acceso al WhatsApp web, me va a aparecer mi WhatsApp. En otro video de última chequean y corroboran cómo hacer para acceder al WhatsApp web desde la computadora. Una vez que tienen estas dos cosas, lo que hay que hacer es buscar el grupo o las personas donde ustedes van a escribirles y van a decirles que accedan. Fíjense que en este caso es ejercicio del celular. Accedo aquí y les pongo aquí, hola, les mando el link para acceder a la videollamada. Entonces, el link, ¿cuál es? El que tienen aquí. Y fíjense, me voy aquí a la arriba, a la pestaña del Google Meet y es el que tienen aquí en detalles de la reunión. Así que entro aquí y pongo copiar información para unirse. El enlace al haber sido copiado me permite llevarlo donde yo quiera. ¿Dónde lo voy a llevar? A la otra pestaña aquí arriba de WhatsApp web para pegarlo. Fíjense que voy a hacer botón derecho del mouse, pegar. O control B corta si quieren hacerlo con el teclado. Es válido. Lo presionan, envían y ahora esperan que entre las personas. Pero recuerden que tienen que irse ahora a la pestaña de Google Meet. Fíjense, se quedan aquí. Así que fíjense, ahora seguro que van a ir empezando a llegar los participantes. Voy a acceder yo desde dos cuentas para que ustedes lo corroboran y lo vean. Van a ver que ahora me va a pedir admitir. Alguien se quiere unir. Así que vamos a chequear que voy a ser cliente con el audio desactivado. Así no hace eco. Ahí está, ¿ven? Inge Emanuel Bombina. Lo voy a admitir. Muy bien. Y fíjense que seguro que va a aparecer ahora desde la otra computadora. Lo que tarda en el acceso es muy breve. No es que tarda mucho, pero tienen que estar atentos a admitir a las personas. Va a aparecer la otra cuenta. Ahí está. Emanuel Bombina también es otra cuenta que yo tengo. Se quiere unir. ¿Ven? Aquí abajo a la derecha en más opciones tienen la opción de cambiar diseño. Y pueden elegir mosaico si no lo tenían seleccionado. ¿Ven? Entonces de esta forma es más práctico porque puedo ver a todos los participantes. Bien. Una vez que termina, los participantes tienen que ir saliendo de la reunión. Así que ellos van a presionar el botón este de colgar. ¿Ven? El de salir de la llamada. Fíjense que ahora se va a ir una persona. Los saludan. Y luego se va a ir la otra. Y quedan solamente ustedes. Recién ahora ustedes deberían finalizar la llamada para no irse. En caso de que se vayan o si se van, pueden volver a entrar sin ningún problema. Porque recuerden que, fíjense que el link lo tienen en este grupo de WhatsApp. Bien. Aquí salgo. Y esto es muy útil. Es la valoración del usuario en base a lo que fue la videollamada. Así que, si ustedes quieren, pueden poner que fue muy mala, si no tuvieron conexión, si se cortaba o no se escuchaba. O muy buena, si fue todo lo contrario. Bien. Espero que les haya sido útil. Y hasta el próximo video tutorial. Bien. Bien.